Moradores de la Comuna 5, exactamente los vecinos de los lotes de Concha Moreno, dijeron a RPT Noticias que la limpieza de este lote le quedó grande a la administración de Augusto Daniel Ramírez Subía, quien firmó un convenio con la gobernación del Cesar y el Banco de Maquinarias, precisamente para limpiar todos esos lotes que causan incomodidad en Valledupar. Ahora esto es pudrición de todo Valledupar, toda la pudrición de Valledupar la echan y luego le meten Candela y ese es el problema del diario. En diálogo con RPT Noticias el pasado 29 de febrero la Secretaría de Gobierno Municipal, Sandra Luz Cujiamora, dijo que este lote se convirtió en un reto para la administración municipal, especialmente para ella, y que estaban haciendo lo necesario para conciliar con los dos herederos y poder intervenir el problema, pero mientras esto ocurre los vecinos tienen que soportar las incomodidades que causan inescrupulosos que utilizan el lote para echar basuras. Los bomberos vienen, apagan y a cada rato están y además los carros Morales son irrespetuosos y groseros. Ninguno de los moradores aquí le podemos hablar porque inmediatamente cogen y le dicen toda la inmundicia de su boca, se la dicen a uno. Vecinos de los lotes de Concha Moreno dijeron que reciben el apoyo diariamente del cuerpo de bomberos quienes acuden a apagar el fuego que pirómenos causan, pero que cada día los carremoleros depositan más podas y basuras incrementando el problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!